... Tras el paréntesis del verano vuelven las ferias del patio de la Diputación. Un segundo ciclo que hoy ha sido presentado por el presidente de la entidad provincial... ...y que volverá a contar con ocho nuevas citas. Entre ellas se cuentan las ferias de vinos y licores, moda de la provincia... ...turismo religioso, sabores de la provincia, innovación y nuevas tecnologías... ...mujeres empresarias y gastronomía y artesanía. Que no se nos asocien a la mujer empresaria como la empresa de mujer, peluquería y estética. No, hay una diversidad muy amplia. Esto sirve como promoción, difusión, comercialización y sobre todo comunicación. La Diputación de Sevilla, ya lo ha dicho el presidente, se está distinguiendo precisamente... ...por el esfuerzo que está haciendo en este sentido. Al final, el gran objetivo es llevar a todos los ciudadanos de la provincia... ...las nuevas tecnologías y empoderarlos como participantes activos de lo que son las administraciones públicas. A partir de nosotros venir a las ferias, pues se está dando a conocer muchísimo... ...que la cuna del mantón es Cantillana, que lo hacemos las mujeres de Cantillana. Donde ustedes quieran que vea un mantón, es seguro que está hecho por las mujeres de Cantillana. Durante la presentación de la muestra de la provincia, Villalobos ha vuelto a destacar... ...la buena marcha del sector turístico en los municipios sevillanos... ...que en lo que va de año continúan experimentando crecimientos... ...tanto en el número de viajeros alojados como en las pernoctaciones. El periodo que analizamos es de enero a agosto, al 31 de agosto ya cerrado... ...y el titular sería que hemos superado con creces el medio millón de viajeros alojados... ...en nuestra provincia y hemos sobrepasado el millón de pernoctaciones. Incrementar, analizando o comparando con el mismo periodo del año pasado... ...el 15% en ambos casos, tanto en viajeros como en pernoctaciones... ...pues yo creo que podemos sentirnos mínimamente orgullosos. Como dato destacado de la muestra de la provincia en este año, resalta el hecho... ...de que en el primer ciclo de ferias, entre febrero y mayo... ...por el patio pasaron 35.000 personas y 214 empresas de 70 municipios sevillanos.